¿Cómo que estás enamorada de Cat Noir? No sé por qué te parece tan raro. Porque justo ayer estabas enamoradísima de Adrián. ¿Adrián? Ya, pero estar enamorada de Adrián no era buena idea. Gracias a mis sentimientos por él, Sombradóptero me robó 15 prodigios. Por eso, querer a Cat Noir es una buena opción. Cat Noir es muy cuqui, muy atractivo, súper competente, ya no me presiona y resulta que es muy guay. Además, él me quiere. ¡Todo es perfecto! A él le gusta Ladybug. Y ambas sabemos que eso significa lo mismo. Él no lo sabe. No puedes decir sí. Marinette, te has buscado un amor no correspondido justo cuando Adrián parece estar muy interesado en ti. No es una coincidencia. ¿No huyes de tus verdaderos sentimientos un poquito? ¡No, para nada! No tengo ni idea de lo que estaría huyendo. No tengo nada de lo que huir y ya va siendo hora de ir a clase. ¿A las 7 de la mañana? ¡Exacto! ¡7 en punto! ¡La mejor hora para no llegar tarde! ¿Ves? Nuevo amor, nuevos hábitos. Demuestra que debo quedarme con Cat Noir. Se ha ido en pijama. Marinette. 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 Marinette, Marinette, es lo único en lo que piensas. ¿Qué hay de Ladybug? ¿La vas a apartar como una vieja corteza de queso en el borde de un plato? No, Plag es genial, pero no está enamorada de mí. Tengo que dejarla tranquila y que libremente escoja el queso que quiere en su plato. ¿Y si Marinette no está enamorada de ti? Para saberlo, debo preguntárselo. Escóndete. Me alegra verte tan feliz por la mañana, Adrián. ¿Tortitas con plátano? Sí, padre. Gracias. Papá. Adrián, llegarás tarde. ¡Adrián! Gabriel, si pasaras más tiempo con tu hijo, sabrías que prefiere las tortitas sin nada. Adrián, si no quieres plátanos, simplemente dímelo. No, no, me gustan. Estaba distraído. Es que hay una chica que... Adrián, no tienes por qué intentar agradar a tu padre. No es eso, es que... Natalie, déjale comerse las tortitas y dime cómo quieres las tuyas. ¿Mías? ¿Tus tortitas? ¿Por qué no te sientas y desayunamos todos juntos? ¿Verdad, Adrián? Pues sí, en familia. Me comeré tus tortitas solo por Adrián, señor. Como familia, ¿puedes llamarme Gabriel? ¿Qué tal, Gabe? Ya que estamos. Adrián, es hora de irse... ...irse a clase. Eso, de ir a clase. Mi mochila. Se me olvidó prepararla. Ni se te ocurra volver a hacerlo. Estoy aquí para cazar artefactos mágicos para ti y Emily. He sido tu guardaespaldas, tu mano derecha, tu amiga y mucho más. Pero se acabó. Antes lo hacías por tu amor a Emily, pero ahora lo haces porque estás majareta. Por lo único que sigo aquí es para proteger a Adrián de ti. Pero todo lo que hago es por la felicidad de Adrián. Lo único que Adrián necesita para ser feliz es su padre. Nunca podrás recuperar a Emily y es hora de que lo aceptes. Ella ya lo aceptó. No. Deja de engañarte. Viste sus grabaciones. Yo también las vi. Emily siempre mereció más de lo que obtuvo. Por eso destruiste sus grabaciones. No, no la soportaba. Es demasiado tarde. No puedo rendirme ahora. No. Si no me ayudas a hacer realidad mi deseo, no podré salvarme a mí mismo. No podré salvarte tampoco. Si no hacemos algo, se quedará completamente solo. No. 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 Gracias por ver el video.